Tal vez si las cosas fueran fáciles Yo ya no me acordaría de ti Pensar que un día fui la respuesta De la pregunta que hoy quiero olvidar ¿Dónde está el corazón de quien tú amas? Tal vez en un rincón Del mar de tus besos Del mar que quiero secar Del mar Tal vez si yo fuera un poco más sensata Habría inventado una poción Para borrar el sabor de tu boca Y la pregunta que hoy quiero olvidar ¿Dónde está el corazón de quien tú amas? Tal vez en un rincón Del mar de tus besos Del mar que quiero secar Del mar que un día fue para mí Del mar de tus besos Del mar de tus besos Del mar de tus besos Del mar de tus besos